La avenida Italia de 700 en Tigre te voy a mostrar un departamento de dos ambientes a entrenar con cochera Acá Andrés te lo va a mostrar contanos Andrés Bueno, pasamos directo al alérico veor este, mira en este sexto piso balcón con paredes cocina eléctrica referíamos a un mango y la calefacción central es a gas ahí cuando el trapo después está contato doble circulación cosa que otros no lo tienen baño completo entrada para lavarropas los debios son dobles y muy luminosos pueden ver más información en vinili.com.ar en vinili.com.ar